Más de 600 trabajadores de Chuquisaca en el sector salud han cesado sus contratos por falta de recursos. Los trabajadores de salud afectados han protagonizado una protesta al frontis del edificio de la gobernación de Chuquisaca, donde ha dicho claramente que van a continuar con las medidas de presión hasta que se pueda aprobar un presupuesto. Ha dicho claramente que el 80% del personal médico está siendo afectado. La verdad, esto es crítico porque la verdad se va a dejar abandonado a los diferentes nosocomios de salud y en realidad la población va a quedar desprotegido. Y esto lamentablemente hasta el día de hoy el gobierno central no ha transferido los recursos económicos a las municipalidades y a las gobernaciones. El problema es que hoy no se cuenta con los recursos necesarios. Yo sigo diciendo que en realidad donde está la plata de las donaciones que suman millones de dólares. Este dinero debería estar pues invirtiéndose para seguir pagando y contratando a los personales de salud. Lamentablemente hoy el gobierno los tiene abandonados. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado a los trabajadores del personal de salud. En todo el departamento de Chuquisaca, 617 trabajadores de salud de diferentes especialidades están afectados porque concluyó su contrato, por lo cual se movilizaron esta media jornada. Son enfermeras, médicos, trabajadores en primera línea para combatir el coronavirus y otras enfermedades. No es lamentable, ¿no?, por la situación que estamos pasando. Otra vez nos vemos en la necesidad de estar en las calles. Otra vez nos dieron un balde de agua fría cuando nos dicen que nuestros contratos terminan hoy. No es lamentable, y más que somos personal, que estamos en primera línea atendiendo a los pacientes, no solo de COVID, sino de las otras enfermedades, porque la población también tiene que conocer que hay otras enfermedades y que no están de vacaciones las otras enfermedades y que también necesitan atención y que siempre hemos estado al servicio de la población, ¿no? Y hoy nos dicen que lamentablemente nuestros contratos han terminado, o sea, que no hay para pagarnos sueldos. Y es por eso que tendríamos que, o sea, tendrían que desincir de nuestros servicios. Y es lamentable, ¿no?, que nos veamos en esta situación, en las calles y no en los hospitales, como hemos dicho, en la institución que yo trabajo, estamos realmente afectados, porque somos un 80% a contrato. Y el 80%, ¿qué significa? Que el hospital estaría quedando vacío. Ya no podemos seguir en la misma situación, no pueden jugar con nosotros así, un día decirnos que sí y al otro día que no. Es lamentable, por eso estamos en emergencias, estamos movilizados y estamos, ¿no?, esperando alguna respuesta que nos brinden, más que todo, lo que es los asambleístas. A nivel departamental, ¿cuántas trabajadoras de salud estarían siendo afectados? Somos 268 personal de salud que estamos siendo afectados, entre médicos, licenciadas, auxiliares y personal administrativo. Esto es en Sucre, ¿no? A nivel departamental, más o menos, ¿cuánto sería? A nivel departamental, contando con las provincias y todo, son 617 personal de salud que estamos despedidos. Dijeron que no tienen seguridad laboral, son contratos eventuales. Exigen las autoridades pertinentes para que sean reincorporados a sus fuentes laborales. Estamos esperando una respuesta de parte de ellos, para que haya un reformulado en el POA, eso es lo que nos indican, para que puedan pagarnos nuestros salarios. Ya es lamentable, ¿no?, por la situación que siempre hemos pasado, salud siempre ha quedado en el olvido, no tenemos seguridad laboral y es por eso que estamos así en las calles, en emergencias y todo, ¿no?, dejando nuestros hospitales, dejando nuestro atender a nuestros pacientes. Exigen que se les cancele también la recontratación. Lógicamente, lo que estamos pidiendo es continuidad a nuestros contratos, ¿ya?, no, ahora nos dicen, nos manifiestan hasta septiembre, no sabemos de septiembre más allá qué vaya a pasar. Ellos, me imagino que están estimulando que en septiembre va a terminar la pandemia, y que, no sé, otra vez nos veremos en las calles, no sé realmente qué pasará, no tenemos una seguridad laboral, salud realmente ha estado en el olvido y hoy más que nunca se está dando esto cuenta en una situación peor que estamos, en una situación muy crítica como es la pandemia. En esta emergencia que están ustedes, trabajadas de salud, ¿qué especialidades están? Estamos de todo, como le explico, hay médicos, odontólogos, somos licenciadas en enfermería, estamos rayos X, auxiliares de enfermería, administrativos, manuales, porteros, choferes, o sea, todo, todo estamos en esta situación. Para Bolivia, en la noticia, informó Dorre Coría.